Nuevas medidas en China para intentar frenar el aumento de casos de COVID. Las autoridades de Shanghái, la ciudad más grande del país, anunciaron el domingo que impondrán confinamientos por sectores con el objetivo de reducir la curva de contagios impulsados por la variante Omicron. A partir del lunes, la mitad oriental de la urbe quedará confinada durante cinco días para realizar test a su población y a partir del 1 de abril lo hará la parte occidental. La parte oriental de la ciudad, Pudong, incluye el aeropuerto internacional y el distrito financiero de la metrópolis. En la parte occidental se encuentran la famosa arteria histórica del mundo, a orillas del río Wangpu, que atraviesa la ciudad. La metrópolis de 25 millones de habitantes se ha convertido en los últimos días en el epicentro de una nueva ola de contagios en toda China, que comenzó a acelerarse a principios de marzo. La cifra de contagios actuales en China es mucho más baja que en otros países, pero es de las más altas en el país desde el inicio de la pandemia en Wuhan a finales de 2019.